Es el tercer año consecutivo que estamos con este evento. Es un evento que realmente nos trae mucha, nos moviliza mucho como equipo de salud, ya que participan médicos, enfermeras, personal de mantenimiento, mucamas en todo esto. Y es una fecha muy especial, o sea, las personas están muy sensibles. Es un mensaje de paz, de tranquilidad. Creo que es tan importante para este momento, nos está tocando vivir como país. Se va a hacer aquí en la intersección de las calles San Martín y Pecoraro, en la esquina del Centro Materno Infantil. Va a ser mañana, programamos a las 20 y 30 el comienzo de las actividades. Es un evento que también convocamos al coro municipal, o sea, que nos va a acompañar durante toda la ceremonia el coro municipal de Terleu. Este año tenemos una finalidad social, ya que vamos a recolectar elementos que son necesarios para el NICAPI y el hogar de niños, nuevos comienzos, que figuran en los folletines que hemos repartido, lo que estamos necesitando para ese tipo de ayuda. ¿Qué elementos, doctor? Y necesitamos ropa y comidas no perecederas para los dos lugares. Sí, por supuesto. Sí, sí, siempre es el hijo de algún personal del Centro Materno. Este año, por supuesto, va a ser igual. ¿Un bebé de qué edad estamos hablando? ¿De qué tiempo? Bueno, el de este año no llega a los dos meses. Gracias.